Buenas noticias, México. En medio de tiempos desafiantes, siempre hay espacio para la esperanza y la oportunidad de fortalecer nuestra democracia. La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, PJF, aunque controvertida, puede ser vista desde una perspectiva optimista y constructiva. Este es un momento crucial para la participación ciudadana y para reafirmar nuestro compromiso con un México más justo y equitativo. Primero, es importante recordar que la democracia se nutre del diálogo y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Cada voz cuenta y cada acción que tomamos tiene el poder de influir en el futuro de nuestra nación. La reforma al PJF puede ser una invitación para que más ciudadanos se involucren en la política y en la defensa de nuestros derechos. Cuando nos informamos y participamos, contribuimos a la construcción de un país más fuerte y resiliente. Además, este es un momento para que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales se fortalezcan. La vigilancia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia saludable. Al unirnos y trabajar juntos, podemos asegurarnos de que cualquier cambio en nuestras instituciones sea para el beneficio de todos los mexicanos. Las reformas pueden ser una oportunidad para revisar y mejorar los mecanismos de justicia, asegurando que sean más accesibles y eficientes para todos. La historia nos muestra que los desafíos pueden convertirse en catalizadores de cambio positivo. Recordemos que muchas de las grandes transformaciones sociales y políticas han surgido en momentos de crisis. Este es el momento de mostrar nuestra capacidad de adaptación y de encontrar soluciones innovadoras que fortalezca nuestra democracia. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar nuestra resiliencia y nuestro compromiso con un México mejor. Por otro lado, es fundamental destacar el papel de los jóvenes en este proceso. Las nuevas generaciones tienen la energía, la creatividad y la pasión necesarias para liderar el cambio. Al involucrarse en la política y en la defensa de nuestros derechos, los jóvenes pueden asegurar que sus voces sean escuchadas y que sus perspectivas sean tomadas en cuenta. Este es un momento para brillar y para construir un futuro que refleje sus valores y aspiraciones. Asimismo, no podemos olvidar el poder de la educación y la información. Cuando estamos bien informados, somos capaces de tomar decisiones más acertadas y de defender nuestros derechos con mayor eficacia. Es crucial que todos los mexicanos tengan acceso a información clara y verá sobre las reformas y sus implicaciones. La educación cívica debe ser una prioridad para que todos comprendamos la importancia de nuestra participación en la vida democrática del país. En conclusión, aunque la reforma al PJF presenta desafíos, también abre una puerta a la oportunidad. Este es el momento de unirnos, de participar activamente y de trabajar juntos para fortalecer nuestra democracia. Con optimismo y determinación, podemos transformar los desafíos en oportunidades y construir un México más justo y equitativo para todos. Adelante, México. Juntos, podemos lograr grandes cosas.